En el país actualmente hay 30 mil personas que aún están en proceso de reintegración. En esta política recordemos que ya tiene 11 años, en los últimos 11 años se han desmovilizado 56 mil personas y según un estudio reciente de la Fundación Ideas para la Paz, casi 8 de cada 10 de esas personas permanecen en la legalidad. Esos son unos resultados muy importantes para el país que muestran que la reintegración está cumpliendo con su propósito que es sacar a las personas de maneras sostenibles de la violencia. Gracias.